bienvenidos a la asignatura de modelos estocásticos los procesos estocásticos son fenómenos cuyo comportamiento se desarrolla en el tiempo y se rige por las leyes de las probabilidades en este caso los procesos o los modelos estocásticos están regidos especialmente por las probabilidades involucrando el tiempo en todos los casos ejemplos de tales fenómenos son el movimiento bruniano de una partícula es decir las partículas que se mueven dentro de un fluido bastante denso el crecimiento de una población tal como una colonia bacterial el tamaño de una cola en una estación cliente servidor la recepción de una señal en presencia de ruido o perturbaciones los precios de un bien en un lapso de tiempo las fluctuaciones de fortuna en un juego al azar etcétera y muchas otras aplicaciones existen caracterizaciones de procesos estocásticos cuya variable no es el tiempo sino la ubicación espacial ejemplos de estos procesos estocásticos espaciales son la distribución geográfica de especies de plantas o animales y el estudio de epidemias donde el contagio de una enfermedad en un sitio dependen de su proximidad con otros sitios infectados sabías que el mundo es una secuencia de procesos determinísticos o estocásticos en el primer caso los procesos determinísticos sólo podríamos ser optimistas o pesimistas en el segundo caso incluimos a las probabilidades como análisis en las diversas situaciones cómo se aplican los procesos estocásticos en la ingeniería cuál es su ámbito en los negocios estas y otras preguntas se intentan resolver a través de nuestra asignatura soy a diálogo marco de ramos licenciado en educación profesor de matemática con estudios de maestría en ingeniería de sistemas con mención en ciencias de la computación e informática y doctor en educación actualmente docente de la universidad continental en las modalidades de pregrado y posgrado bienvenidos a la asignatura